en la avenida Petapa de un joven de 18 años quien se dedicaba a poder anunciar precisamente el abordaje de mototaxis. Vamos directamente con Alfredo Mendoza. Alfredo, adelante. Así es, gracias amigo televidente, compañeros en el estudio, en efecto tenemos información importante relacionada a un hecho armado que se suscita hace apenas algunos instantes, esto iniciando la avenida Petapa sobre la segunda calle, sujetos desconocidos sacaron un arma de fuego y dispararon en repetidas ocasiones contra un joven de 18 años de edad identificado como Andrés Lobos Cox, él fue trasladado de inmediato por el cuerpo de bomberos municipales hacia la unidad de emergencia del hospital Roosevelt, afortunadamente se encuentra estable presentando una herida de bala en el brazo, es parte de lo que nos han informado, se pueden observar acá los rastros de sangre y también algunos casquillos de bala que han quedado acá tirados sobre la acera acá en la segunda calle y avenida Petapa, zona 12 de la ciudad de Guatemala, Policía Nacional Civil ha acordonado el área para que peritos y fiscales del Ministerio Público puedan realizar la investigación correspondiente, pues estos indicios servirán desde luego como evidencia para poder determinar quién fue responsable de haber disparado esta arma de fuego en contra de la humanidad de este joven que pues conocemos se dedicaba pues como comúnmente le dice como jalador de pasaje, él prácticamente llamaba a las personas a poder pues subirse a los denominados taxis piratas, un oficio que pues desempeñaba ya desde hace algunos meses acá en el sector, sin embargo los motivos del ataque pues se desconocen las personas concernadas acá pues en este sector conocido también como el trébol, pues vemos que hay mucho tránsito de personas y al momento escuché las detonaciones de los proyectiles de arma de fuego pues prácticamente corrieron y trataron de salvaguardarse, de salvar la vida, es lo que ha ocurrido acá pues hace algunos instantes en este sector del inicio de la avenida Petapa, desconocemos pues cuál fue el motivo del ataque, únicamente pues conocimos a qué se dedicaba esta persona a llamar a más personas para que pudieran abordar los denominados taxis piratas y poder transitar sobre la avenida Petapa, también algunos de estos vehículos se dirigen hacia el sector del obelisco, él pues se ubicaba justo acá donde yo me encuentro y acá donde pues realizaba esta labor de llamar a más personas a pasajeros para poder abordar estas unidades, sin embargo pues motoristas se acercan, el pasajero de la motocicleta en este caso desenfundó el arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones, esto es parte pues de lo que conocemos, el cuerpo de bomberos municipales lo trasladó de inmediato hacia la emergencia del hospital Roosevelt en donde a esta hora ya está siendo atendido, es la información, el reporte que tengo a esta hora de la mañana, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy bien, gracias Alfredo Mendoza, esta persona de 18 años, ya lo decía Alfredo, se dedicaba a poder de esta manera anunciar el servicio de taxi de manera pues alterna en este sector pero lamentablemente fue interceptado por sicarios quienes le dieron muerte en cuestión de segundos, sin mediar palabra. Esta es la del área específicamente, avenida Petapa, ataque armado, está ya el Ministerio Público en el sector, Policía Nacional Civil, acondonando el área para poder recabar toda la información y las pistas necesarias, ataque armado directo hacia un hombre de 18 minutos.